Avances, logros y proyecciones de la Universidad de la Gran Colombia-Armenia en UGCA te acredita. Con ciclo de conferencias se llevó a cabo la celebración del Día del Contador en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables. La cuarta semana contable se constituyó en un espacio para la reflexión en torno a las temáticas relacionadas con el actual proceso de convergencia que vive el país. Para la profesión contable este proceso representa cambios no únicamente desde el punto de vista de la aplicación normativa, sino adicionalmente en los procesos de formación profesional y en los procesos de comprensión de la profesión contable como una profesión que debe garantizar el cumplimiento de la profesión. El cumplimiento de la fe pública como baluarte fundamental del contador público. En este mismo sentido el programa de contaduría pública para esta versión ha tenido la oportunidad de contar con la participación del doctor Wilmar Franco Franco, presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, con quien realizamos un ejercicio de conversatorio inicial con los docentes del programa de contaduría pública y posteriormente la fase de conferencia. De igual forma tuvimos la participación del doctor Carlos Vargas de la Universidad Católica de Oriente, quien a través de su ejercicio de investigación en torno a las temáticas fiscales relacionadas con el tema de normas internacionales nos aporta a esta discusión sobre el entendimiento del actual proceso de convergencia. Este es por tanto un ejercicio que facilita a todos los actores interesados en este proceso el diálogo, la concertación y la disertación en torno a esta nueva realidad contable a la cual todos estamos invitados a participar de forma activa. La Universidad de la Gran Colombia extiende un saludo de felicitación a los profesionales contables y a los actuales profesionales en formación de la contaduría pública. La Universidad de la Gran Colombia mantiene sus puertas abiertas para que a través del diálogo, a través de la participación activa en este proceso que vive la profesión contable actualmente, construyamos de manera colectiva mejores escenarios para la participación no únicamente profesional sino también académica e investigativa. Lo primero que quiero indicar es que un proceso de convergencia no es solamente una convergencia en normas. Hoy el país está en un escenario en el cual hay muchísimas oportunidades. Existe un marco técnico normativo de aceptación mundial y ahora el gran reto es encontrar las personas que estén calificadas para poder aplicar este marco normativo. Eso impone un reto en el tema de la formación profesional. Por eso el tema de revisiones de planes de estudio, utilizando si se quiere como marcos de referencia estándares internacionales de educación o otros modelos de planes de estudios que han sido emitidos a nivel internacional, el tema de la formación de los profesores, el tema del registro calificado y acreditación de calidad, son elementos fundamentales en el proceso de convergencia. Quiero señalar que las universidades serán autónomas en las modificaciones de sus planes de estudio y serán ellas las que alineen las necesidades del mercado con la formación que ellos imparten, teniendo en cuenta la autonomía de la cual ellos tienen por una disposición constitucional. Hay un gran reto y en realidad el verdadero protagonista es el contador público que tendrá que tomar la decisión de calificarse en unas normas de aceptación mundial que le permitirán desarrollar mejor su trabajo y pues hay muchísimas personas involucradas en este proceso y yo estoy seguro que todas las universidades en estos países, todas las personas que están involucradas tienen claramente definido cuál es el camino que tienen que tomar. Habrá que hacer revisiones de los planes de estudio, establecer estrategias metodológicas distintas, acercar más la empresa, la investigación, la práctica, la teoría para poder generar y permitir que unos profesionales que se van a desempeñar en un entorno global tengan el criterio y juicio profesional para poder desempeñarse. Particularmente en una pyme también hay que tener criterio y juicio para aplicar las normas de información financiera y las de aseguramiento en las realidades concretas de las pequeñas empresas porque no hay que desconocer la realidad del mercado en el cual se aplican estas normas.